chicos clan mini ha sido cancelado estáis viendo en pantalla la última vez que vamos a poder tener clan mini en el canal así que voy a quitar esta pantalla porque no puedo no puedo enseñar nada acaban de anunciarlo ahora mismo son las 9 de la mañana no entendemos el por qué acaban de poner un comunicado el cual los traeré abajo en la descripción estoy bastante jodido tengo que decir que que class mini es algo que me hacía muchísima ilusión era un proyecto que de verdad la comunidad creíamos y pensábamos que tenía un gran potencial sabíamos que tenía margen de mejoras sabíamos que tenía que mejorar pero el juego se ha acabado como dice el propio comunicado no ha cumplido unos estándares no han cumplido con lo que ellos esperaban y han decidido cancelarlo así que lo primero que quiero decir es muchísimas gracias por el apoyo que habéis estado dando en todos los vídeos soy la mejor comunidad que podía tener estábamos a 50 subs de llegar a los 20.000 tenía un especial class mini muy guay preparado que intentará igualmente traerlo a modo de despedida de class mini es una decisión que ha dolido mucho y ahora pues no hay más estoy intentando decir lo que lo que lo que sale pero pero es muy triste es muy triste porque era un juego realmente con un gran potencial es cierto que llevan varios años en desarrollo y quizás no ha cumplido ciertas expectativas pero brule star estuvo en una misma situación y fijaros dónde está hoy class mini yo creo que podía haber seguido ese camino para lo que pensáis oye y ahora qué va a ocurrir con mi cuenta yo he metido dinero etcétera han dicho que vas a poder transmitir esos fondos que han metido en la cuenta a otro juego vivo de supercell pero le está al class royal high day boom beach de todas maneras abajo en el en el comunicado pues podrás ver un poco toda esa información al detalle lo que más me duele chicos lo que más me duele es la imagen que han hecho para despedirlo porque la verdad mirad esta imagen mirad esta imagen son todos los minis de class mini juntos y sabéis lo que más me duele mirad en la parte de abajo mirad esto chicos tenemos un bomber class mini tenemos ahí una especie de monje class mini tenemos al rey duende class mini esa esa unidad que parece una una skin de reina arquera o no sé lo que es y ya todo eso ya no está no no lo entiendo de verdad todavía estoy estoy que no entiendo no sé si si es el final definitivo de class mini o de la ip de class mini al final han dicho en el fondo del comunicado en un trocito muy pequeño han dicho que van a llevar class mini a class royal de alguna manera pero que todavía no saben cómo yo juego a class royal y juego a brawl star pero es class mini es algo diferente class mini es algo muy diferente llevarlo a brawl star o llevarlo a class royal no va a ser lo mismo no lo sé no lo sé quizás es por la por la noticia que acaban de dar la verdad estoy estoy todavía asimilando toda esta información de verdad para mí de nuevo dar las gracias a toda la comunidad esto no ha acabado tengo que decidir ahora qué es lo siguiente que va a ocurrir en el canal y me encantaría traeros un vídeo por favor muy atentos mañana en el que os explicaré o intentaré hablar con ustedes de qué hacemos ahora cuál será el siguiente paso pero sin lugar a duda esta pequeña comunidad y gran familia que estamos formando es algo que no querría que acabara no sé si estáis viendo este vídeo pero de verdad darle muchas gracias a toda la gente que ha venido al canal se infi ven y toda gente que ha participado activamente en la comunidad también como dani rodri andy mare que también es un creador de brawl que jugaba a class mini bueno y todo el resto de jugadores que han estado ahí que al final han transmitido la noticia y que no entienden lo que ha ocurrido porque si vais a las redes sociales y vais a mi twitter o si vais a twitter veréis que ningún creador entiende nada no es como cuando salió class quest que dijeron bueno pues ya está no es un juego divertido nadie entiende nada chicos nadie lo entiende para mí lo digo de verdad hacer esto y ver qué que no hay nada no lo entiendo no lo entiendo pero han dicho que al juego le van a dar seis semanas en seis semanas lo van a cerrar van a cerrar el tema de pagos van a dar un comunicado en el propio juego para que todos lo podáis ver así que esto es un poco toda la información que hay de verdad no no han dicho no han dicho nada más chicos me encantaría poder transmitir más información tengo la la imagen delante saben que hemos hecho una una gran comunidad y ahora toca toca ver qué será lo siguiente me gustaría decir que no me quiero rendir que quiero sacar el siguiente vídeo de clan mini trayendo un nuevo equipo chicos sería para mí sería un sueño ya algo lo que queríamos que saliera para el global ahora simplemente queremos querríamos que se mantuviera así qué no sé chicos sé que algo algunos ya lo esperaríais otros no algunos estaréis tristes otros contentos no lo sé dejadme lo que queráis en los comentarios voy a estar leyendo voy a estar contestando es todo lo posible y y bueno aquí parece que acaba una una historia me encantaría que me dijera y somer que me recomendarais que os gustaría que hiciera a partir de ahora en el en el canal y si queréis que intentemos aunque sea muy ligero hablar o hacer un vídeo especial a forma de despedida de hablar con supercel diciendo por favor no hagas esto sea como sea muchas gracias muchas muchas gracias por por todos estos meses de trabajo por por todo no no tengo más que palabras de agradecimiento una triste noticia pero pero no tenemos poder para 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 poder hacer algo diferente al menos no que sepamos ojalá en las noticias que den algún día de clan mini dentro de clark royal sea el juego pero mil veces más completo no lo sé no lo sé no me no me agrada traer este vídeo la verdad es algo que no soy yo haciendo contenido pero pienso que que todos merece y una noticia que todos merece y la la respuesta y y sea como sea muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo bye bye